Vamos a continuar con más información acá en Telepaís y bueno, hablamos justamente de acerca de algunas informaciones que circulaban en redes sociales, información falsa, por cierto, con relación a que se estaría trasladando a pacientes con coronavirus de Santa Cruz y Oruro al Centro de Salud veintisiete de junio. Sobre este tema, el director del CEDES Pando desmiente e indica que este centro es exclusivo ante posibles casos que se registren del COVID diecinueve en Pando. Primeramente, quiero informar a la población que me han llegado datos de que han cerrado los moradores del barrio veintisiete de junio dicho establecimiento. Esto ha salido a través de un audio emitido por una persona X diciendo de que íbamos a traerlos a los enfermos con virus desde los otros departamentos hasta el municipio de COVID. Quiero decir a toda la población que eso es totalmente falso. No creamos en todo lo que emite el WhatsApp. Entonces, como yo les decía ayer, vamos a tener una sola vocería y estoy comprometido para con todos ustedes, compañeros de la prensa, de dar una información diaria todos los días a las diez de de la mañana para que ustedes sean los portavoces oficiales de esta enfermedad a todo el departamento. Lo que sí se va a realizar en el barrio, en el establecimiento de salud veintisiete uno, es realizar el anexo al hospital Roberto Valendo Terán. Yo lo decía ayer, va a ser un área de aislamiento para los posibles casos sospechosos con sintomatología y un nexo epidemiológico y para pacientes casos positivos y graves. Eso va a ser en beneficio de la población para poder estar prevenidos contra esta enfermedad. Entonces, quiero desmentir este audio que ha estado a través del WhatsApp circulando de que se van a traer a pacientes positivos de otros departamentos. Este establecimiento va a ser netamente y exclusivo para pacientes que se detecten en el departamento. Tenemos que tener un área de aislamiento, tenemos que estar preparados, está contemplado en el plan departamental de prevención del coronavirus. Entonces, la población no puede actuar de esa manera. Entonces, no puede malinformar a las demás personas. Yo tengo planificado, acabo de escribir a mi secretaria que me organice una reunión con la FESUVE, la FESUVE y el presidente del barrio 27 de junio, el presidente del barrio 27 de mayo, para que obviamente ellos sean los portavozos y puedan desmentir esto a los moradores de ese barrio. De igual manera, el doctor Fernández se ha comprometido a explicar cuál es la situación a la persona que ha emitido este audio y pues que ella pueda hablar ante los medios la situación, porque no puede hablar de esa manera para poder alarmar a la población. La idea es no alarmar a la población.